Siete perros fueron rescatados de la nube de gas que se formó este miércoles en la zona de Villa Frontera por una toma clandestina. Los animales estaban expuestos al combustible debido a que se encontraban en terrenos aledaños a la fuga. La unidad de rescate y soporte vital animal recibió una docena de llamadas de auxilio para atender a mascotas en la zona. Pero al acudir a las viviendas, descartó intoxicaciones y solo revisó a los animales. André Tagle, integrante de esta unidad, recomendó a las familias incluir a sus mascotas en los protocolos de emergencia. Invitamos a todas las personas que tengan esto en mente, que si llegara a haber algún tipo de evacuación, posteriormente ya tengan una transportadora o un método para poder llevárselos, ya que es parte de la familia y ellos también pueden llegar a correr un riesgo. Los perros rescatados no tienen dueño y se alimentaban de los residuos en áreas públicas. Pero ahora, después de confirmar su buen estado, serán puestos a disposición de familias poblanas quienes quieran adoptarlos. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Abel Martínez, Noticieros Televisa.